¡Suscríbete! Muy bien, esta es la final de Costa Cono, están jugando cuarto C contra tercero B, los truenos contra Speed, van ganando los niños de cuarto C, estos son los niños de amarillo. Muy bien, el tercero B, muy bien, esta es la final de Costa Cono, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Quién va ganando? ¿Cuánto va? ¿Cuánto lleva Speed? 13, ¿A qué? A 8, muy bien, vámonos. Speed, 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 Speed ¡Gracias!